Vamos a hacer el aplauso fuerte al Señor Jesús, amados. Gracias, equipo. Vamos fuerte, fuerte, déselo a Él. Él es el Rey de Reyes, señores y señores. A Él damos toda gloria y honra en el día de hoy. Amén. Miren, así de pies, mientras que usted y yo buscamos la Palabra de Dios, todos los niños de edades 12 años, para abajo pueden salir despacito a la Iglesia de los Niños. Todos nuestros niños de edades 12 y más, todos nuestros niños de edades 10 y más. Me disculpen, 10 y más. Si ustedes 11 y 12, ustedes se promocionan hoy. Y, infelizmente, estas promociones van a ir, como se pueden recrutar. Así que, si los chicos tienen 11, 12 años, me acaban de informar, que van a permanecer aquí por esta reunión. Quiero que usted vaya conmigo a la Palabra de Dios. Mateo, capítulo 3. Agradecemos siempre sus oraciones. Gracias por haber orado por nosotros, por nuestra salud, descanso. Vemos que todavía nos lleva, nos queda tiempo, mucho tiempo para trabajar y elaborar las cosas del Señor. Mateo, capítulo 3. Quiero que vayan allá conmigo. Vamos a compartir una porción escritural que va a servir como un fundamento para las próximas semanas. Estamos conscientes de que el verano todavía está acá, o está aquí, entre vosotros, como temporada. Y sabemos que muchas familias todavía están aprovechando estas últimas dos semanitas para salir. Y eso lo celebramos. Pero, no obstante, nosotros queremos ya, como decimos, cambiar nuestra mentalidad y empezar a enfocarnos ya en el trabajo que Dios tiene para nosotros en esta nueva temporada. Mateo, capítulo 3, versos del 1 al 3, dicen así. Dice en aquellos días, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Amen. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y antes de que tomes tu asiento, por favor, miren, en las próximas semanas vamos a estar hablando sobre este tema, construyendo una casa de arrepentimiento. Y antes de que tomes tu asiento, quiero, por favor, que mires a dos o tres personas fijamente y le des un estrechón de mano y le digas, Dios desea que le construyas una casa de arrepentimiento. Vamos. Vamos, dígaselo sin miedo, sin temor. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Queremos hablar en la próxima semana sobre este tema, construyendo una casa de arrepentimiento, lo que significa esto, lamentablemente hay palabras que ya en los Estados Unidos y en otros lugares, la gente cristiana no quiere utilizar, el liderazgo cristiano no quiere utilizar palabras como arrepentimiento, palabras como pecado. Porque hay personas que piensan que si utilizamos, empleamos las palabras arrepentimiento y pecado mucho, vamos a asustar tanto a la gente que se nos van a ir. Y la verdad es que como creyentes, como cristianos, las palabras arrepentimiento y pecado son fundamentales si usted y yo vamos a ser las personas que Dios nos ha llamado a hacer, si vamos a ejecutar las obras que Dios nos ha llamado a ejecutar. Entonces hay cosas a las cuales no les podemos tomar o tener miedo y son palabras de arrepentimiento y pecado. Lo que pasa es que vivimos en una temporada o una era donde hay mucha gente que están tratando de utilizar estrategias para que la gente que no conoce a Cristo entre y se congregue, ¿no? Entonces a veces nos convertimos tan church friendly o people friendly o seeker friendly, tan amigosos o amistosos con las personas no creyentes que perdemos el enfoque del propósito del evangelio. Esto entonces causa no solamente una frialdad hacia las cosas de Dios, pero una ausencia de lo que es el temor de Dios y el respeto para las cosas de Dios, específicamente lo que es la palabra santidad o consagración a Dios. Entonces, Mateo está hablando de Juan, el que bautizaba. Una buena pregunta sería, ¿quién era Juan el que bautizaba? ¿Y cuál era su misión? O sea, la Biblia habla en el Nuevo Testamento de dos personajes que se llamaban Juan. Uno, me gusta llamarle Juan el que bautizaba, y el otro, Juan el discípulo amado. Juan el que le bautizaba no era uno de los doce, diga conmigo, no era uno de los doce. Si él no fue uno de los doce apóstoles o discípulos que Jesús formó o levantó, sino que él fue un hombre muy raro, muy único, que le preparó el camino al Señor Jesús. Entonces, Juan era lo que algunos llaman un precursor, uno que prepara el camino. Uno que le prepara el camino a otro. Entonces, escuche bien. Cuando hablamos de lo que es una casa de arrepentimiento, necesitamos entender de qué casa estamos hablando según lo que es arrepentimiento. En el contexto de Mateo, Juan vino a prepararle el lugar a Jesús, que vino a prepararle el lugar al Espíritu Santo, para que él morase, viviera en templos no hechos de mano de hombres, sino construidos por Dios mismo. Entonces, Primera de Corintios 3.16 dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de una casa, o construyendo una casa de arrepentimiento, estamos hablando de esta casa. O sea, hay algo más importante que esta facilidad, y es tu cuerpo, porque Dios no vive en este edificio. Dios vive en este edificio. En tu edificio. ¿En cuál? En el edificio, o el templo, el cuerpo de toda persona que lo invita, por causa de arrepentimiento, y a eso vamos a llegar en un momento. Entonces, en la Biblia, una buena pregunta, ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, en la Biblia, la palabra arrepentimiento significa cambiar nuestra manera de pensar. Cuando tú cambias tu manera de pensar, cambias de mente. Entonces, la Biblia nos enseña que el arrepentimiento verdadero, genuino, resulta en cambio de acción. O sea, si tú cambias tu manera de pensar, tu conducta, tus acciones, tienen que cambiar. Por eso es que en el reino de Dios, uno no crece a la medida que uno viene a la reunión, o que uno viene a la congregación. Yo sé que a veces llamamos este lugar la iglesia, pero este lugar no es la iglesia, la iglesia somos nosotros. Este lugar es simplemente un edificio, una facilidad de la iglesia. Entonces, uno no crece en esto. A la medida que usted viene a la reunión, aunque venir a la reunión es importante. Venir los domingos es importante. Servir en un ministerio, importante. Venir los martes, importante. Este viernes que tendremos una media vigilia, de la noche a la medianoche, importante. Diga conmigo, es importante. Todo eso es importante, pero eso no te da crecimiento. Lo que te da crecimiento no son las reuniones que usted asiste a las congresas o conferencias a las cuales usted asista. Lo que te da crecimiento es la obediencia tuya a la palabra de Dios. Porque cuando usted oye la palabra y la obedece, eso cambia su conducta. Y cuando usted obedece la palabra, usted empieza a crecer, usted empieza a madurar. Por eso es que usted puede, lo digo con respeto, venir a esta casa, ser parte de City Line Church, la iglesia de City Line, por 10, 15 años, y no tener muchos cambios en su vida. ¿Por qué? Porque cada vez que el pastor Joshua viene y predica, la pastora Paula, o uno de los ancianos, uno de los ministros, predica la palabra, usted está cuestionando, bueno, yo no sé, mi exégesis me dice otra cosa, mi perspectiva, mi cuadro teológico, todo el tiempo está argumentando y refutando, y rechazando la palabra. Usted no crece así, usted crece cuando usted obedece la palabra. Y se la come. Entonces, usted puede venir un año a la iglesia, y todos los domingos usted está comiendo la palabra, sale de aquí los domingos por la tarde, y en vez de irse a la casa a ver la tele, no hay nada malo con ver la tele, pero la prioridad no es la tele, sino va a la casa y empieza a repasar la palabra, y a meterse en la palabra. Y el lunes ora y se mete en la palabra, y el martes ora y se mete en la palabra, esa persona va a crecer rápidamente. Por eso es, escúcheme bien, una de las cosas que estamos viendo en el globo sur, el globo sur, Asia, África, América Latina, lo que estamos viendo en el globo sur, y esto lo vimos la pastora Paula y yo mucho en Cuba, es que en Cuba, que geográficamente lo que es el contexto de evangelización, masiva, es parte del globo sur, la gente se convierte, escuche esto, y muchos a los ocho meses ya están pastoreando. Hello, iglesia. Mientras que algunos llevan 15, 20 años, y en vez de estar enseñando la palabra, todavía necesitan, dice Pablo el apóstol, a los hermanos de Gálatas, biberones con leche. Porque en el reino de Dios, uno crece, no a la medida cronológica, no a la medida que se mueve tu reloj, sino a la medida en que usted obedece la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, el arrepentimiento bíblico es algo importante. Miren, Hechos 26, 20 dice, yo prediqué para que ellos se arrepintieran y se tornaran a Dios para probar su arrepentimiento en base a sus hechos, a sus acciones. Dice otra traducción, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras. Diga conmigo, obras. Obras dignas de arrepentimiento. Cuando usted realmente se arrepiente y su mente cambia, tienen que haber obras que lo acompañan. Ahora, quiero darles otra definición de arrepentimiento. Arrepentimiento es voltearse en mente y en corazón de sí mismo hacia Dios. Cuando yo renuncio a lo mío y me vuelvo, me torno hacia Dios, es reconocer que mis pecados han ofendido a Dios. Me gusta lo que dice Ezequiel 18, 30. Está en la pantalla. Ezequiel 18, 30. Dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según qué. Vamos, léalo conmigo. ¿Según qué? Según sus caminos. Oh, casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertidos y apartados somos de todas vuestras, ¿qué? Transgresiones. Y no será la iniquidad causa de ruina. Entonces, el arrepentimiento es importante. el primer tipo de arrepentimiento uno tiene que darle su espalda a todo lo que es el yo, mi mentalidad, mis deseos, mi voluntad y voltearse hacia Dios. y cuando usted se gira hacia Dios, recibe a Jesús, el Espíritu de Dios va a cambiar tu manera de pensar. Por eso es que independientemente de cómo usted interprete la gracia de Dios, usted no puede argumentar con la Biblia porque la Biblia no solamente dijo Jesús por sus frutos los conoceréis. Sino que la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, está hablando del arrepentimiento, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que todas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas y todas es todas. Entonces, Dios desea cambiarlos. Dios desea llevarnos a una nueva dimensión de gloria. Pero es importante que abracemos el arrepentimiento que requiere la actitud correcta hacia el pecado. El arrepentimiento requiere la actitud correcta hacia el pecado. Si yo voy a arrepentirme, necesito tener la actitud correcta hacia el pecado. Y si yo voy a dejar de pecar, necesito aprender a odiar ese pecado. Necesito aprender a caminar con el espíritu de sabiduría. Cuando yo vengo a Cristo, cuando una persona viene a Cristo, Dios le da el espíritu de sabiduría. Diga conmigo sabiduría. Sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Es decir, que Dios te hace más inteligente porque te da una gracia y una unción para tomar mejores decisiones. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te da sabiduría. Es decir, que el espíritu de Dios a veces te susurra al oído y te dice cosas tales y como ya no puedes y ya no debes de ir a ese lugar porque en ese lugar hay relaciones que no te convienen. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguna vez Dios te ha susurrado al oído y te ha dicho ya no invites al vecino a tomarte a las vecinas lechugas a tu casa porque son muy chismosos y todo lo que estoy tratando de edificar. Ellos con un jueguito de dominos lo desparraman. Hello. Escuche, si nuestra actitud va a cambiar hacia el pecado, necesitamos caminar en sabiduría. Entonces, hay lugares donde ya yo no debo de ir. Hello. Pastor, lo que pasa es que todos los viernes o toda la quincena cuando cobro y voy al banco y estoy ahí en la fila en la cola pues es la cajera pastor que me empieza a tirar guiñaditas y pastor yo estoy ahí en la fila el diablo es malo, el diablo es malo. Escúcheme bien, sabiduría, sabiduría, ay pastor y no resisto porque mi familia necesita el cheque, necesito ir. Escúcheme bien, sabiduría te dice o adquieres lo que se llama depósito directo, direct deposit, donde ya no tienes que hacer la cola porque el empleo ya te da el cheque y te lo meten directamente en la cuenta hello y ahora para sacar dinero solamente tienes que ir a el ATH la cajera electrónica y ya no hay guiñadita hello diga conmigo sabiduría o si no cambias de banco pero hasta que tú no odies el hecho de que estás jugando con lo que es lascivia hasta que tú no odies el hecho de que esa puerta te puede abrir otras puertas como la pornografía que te puede abrir otras puertas como el adulterio o la fornicación entonces vas a seguir en lo mismo entonces tienes que caminar en sabiduría tienes que odiar lo que te quiere escúcheme bien aplastar lo que te quiere atar lo que Dios desea hacer cuando cuando él te dice yo quiero levantarle una causa de arrepentimiento es cambiar en ti una actitud hacia el pecado porque en esta nación hay una corriente ahora de mediocridad en la iglesia entonces escuchen las frases de algunos ay pastor pero eso no es nada Dios entiende que soy débil y citan la biblia porque hay un texto que dice que Dios se acuerda de nosotros que somos barro y que somos imperfectos si eso es cierto pero no es una licencia para vivir un cristianismo mediocre una de las cosas que vamos a hablar en los próximos días es que es una de las implicaciones de arrepentimiento en la biblia es lo que es la perfección en Cristo Jesús ay pastor no eso está hablando de yo no soy perfecto nadie es perfecto hello no he escuchado eso no pastor todos tenemos issues usted lo predica eso no es una licencia para pecar cuando yo digo que todos tenemos issues o asuntos que resolver es una invitación a auto reflexional examinarse a sí mismo como dijo el salmista él escribe de una meditación personal cuando él le dice al Señor oh Dios mío examíname y ve si hay en mi camino de perversidad pero el propósito del salmista no era que Dios lo examinara para él quedarse así era que Dios lo examinara para él cambiar su manera de pensar en cuanto a su pecado vamos si lo crees apláudale al Señor entonces escuchen el primer llamado al reino de Dios es el arrepentimiento y las implicaciones del arrepentimiento son las siguientes cosas que vamos a desarrollar en las próximas semanas en primer lugar negarse a sí mismo cuando uno se arrepiente una señal de arrepentimiento genuino es que uno se niega a sí mismo Jesús dijo el que me quiero seguir a mí es menester negarse a sí mismo tomar su cruz y él dijo seguirme dijo sígueme entonces la negación propia a lo mío a lo nuestro es menester tengo que negar a mí mismo hay que negarse a sí mismo segundo lugar cuando uno se arrepiente una segunda señal es un cambio de mentalidad y cambio de actitud cuando usted se arrepiente usted no puede ser el mismo hombre que era antes usted no puede seguir machista hello machismo no es el espíritu de Dios una de las cosas que muy pocos hemos logrado entender es que el mismo espíritu santo que opera en un hombre es el mismo espíritu santo que opera en una mujer es el mismo Dios operando y se nos olvida a veces lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento que ahora en Cristo no hay hombre ni mujer no hay libre ni esclavo no hay griego ni judío sino que todos somos iguales en lo que es el amor de Dios las funciones nos hacen diferentes pero no mejores entonces cuando usted viene a Cristo usted tiene que cambiar su manera de pensar no porque detrás de cada gran hombre de Dios hay una tremenda mujer y quien le dijo usted que está detrás cambia su manera de pensar hello es al lado no es detrás a ver si cuando usted se casó la esposa estaba detrás y ahí estaba el pastor en la ceremonia en este día usted toma a su esposa como su única mujer y la esposa detrás y el I do trate de besar la silla a ver si funciona trate de procrear la silla a ver si funciona la queremos detrás cuando nos conviene pero bíblicamente es vamos ayúdame salado cuando usted se arrepiente una señal es que usted cambia su mente cambia su actitud en tercer lugar otras señales es un rendimiento a Dios me rindo y me entrego a Él vamos a volver a todos estos principios cuarto lugar hay una sujeción un sometimiento a Dios cuando me arrepiento yo me someto a Dios escuche bien y cuando yo me someto a Dios yo me someto a las figuras de autoridad que Él establece aquí en la tierra a veces no entendemos lo que es arrepentimiento no entendemos lo que es servir a Dios y el pastor o un anciano nos dice mira necesito que hagas tal cosa escucha a Dios que me dijo que te dijera que no caminaras por ahí caminaras por acá y a veces la gente hace lo que les da la gana no escucha el consejo y no entienden que no es a nosotros que nos desobedecen es a Dios porque simplemente somos portavoces de Dios y lo peor en la vida es cuando es cuando un pastor un ministro de Dios le da un consejo a un hermano una hermana de la iglesia y viene un hermanito y le da otro consejo y no entienden en su ignorancia que se hacen cómplices no con Dios sino con el diablo porque lo opuesto a la voz de Dios es la voz del diablo pero cuando usted no entiende arrepentimiento no está sometido a Dios no está sometido a autoridad quinto lugar cuando usted abraza el arrepentimiento una o otra señal es la docilidad que es eso que usted tiene un espíritu dispuesto a aprender ¿cuántos de ustedes han conocido a alguien que vive la vida como que lo sabe todo? levante la mano no llegaron hoy ellos no necesitan esto ¿para qué venir a City Line? son el tipo de personas cada vez que el pastor predica algo nuevo algo sello del hebreo del grego una revelación una iluminación dicen ya yo sabía eso eso Dios me lo mostró hace veinticinco años atrás que Dios nos ayude my God eso se llama unteachable people vamos díganlo en inglés diga unteachable díganlo otra vez unteachable sí que no no son enseñables my God difícil sexto lugar otra señal del arrepentimiento es que abrazan abrazamos la responsabilidad ¿qué abrazamos? vamos ¿qué abrazamos? responsabilidad si alguno quiere venir al pose de mí niegues a sí mismo tome su responsabilidad esto te va a costar algo te va a costar algo nunca han oído la historia del hombre que trató de seguir a Cristo se negó a sí mismo le entregaron una cruz y ahí él andaba con la cruz y todos los días quejando esta cruz me pesa ay Dios mío esta cruz esta cruz no es para mí y un día vi un letrero una tienda cruces a la venta y wow déjame ver si encuentro una mejor porque esta me pesa esta parece que es hecha de metal puro metal y él empezó a pasearse por la tienda que habían cruces de aluminio agarró una de aluminio esto yo hago pero no le quedaba bien y después de tres horas el hombre cansado vio una cruz después de probarse como se encuentra ninguna le quedaba vio una la agarró se la puso al hombro la llevó el cajero le digo cuánto vale esta esta me queda perfectamente y el hombre le dice bueno no tienes que pagar nada porque esa es la misma con la cual tú entraste aquí ahorita a veces no 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 hay algo que Dios destinó para lo que Dios te da es hecha a tu medida no tienes que compararte con nadie y por eso es que algunos algunos tenemos unas unas cargas únicas porque en tu diseño solamente tú puedes llevar eso hay una gracia de Dios sobre ti para llevar lo que estás llevando termino con esas dos otra implicación de arrepentimiento es un compromiso de crecer en Cristo Jesús cuando usted se arrepiente usted quiere crecer porque entiende que Dios lo diseñó para crecer diga conmigo yo tengo que crecer tengo que crecer es parte de tu destino y por último es buscar la perfección en Cristo Jesús es un deseo de buscar la perfección es un deseo para cada día de mi vida pecar menos y menos vamos pecar menos y menos cometer menos errores y menos cuando cada imagínese usted que pudiésemos nosotros crecer de tal manera que cada día cometiésemos menos errores que ayer esa es la perfección en Cristo Jesús no significa que usted nunca va a cometer errores pero si significa que a la medida que usted se consagra a Dios usted va a cometer menos errores cuando usted no entiende esto y tiene una perspectiva de gracia que es una aberración es una distorsión usted en vez de pecar menos está buscando a ver con cuántas más cosas usted se puede salir una casa de arrepentimiento comenzando con tu casa con tu templo dedicado a Dios es una casa donde usted desea una perfección en Cristo Jesús yo termino con esto posiblemente llevas tiempo visitándonos aquí en City Light y te gusta la música te gusta la palabra pero tú sabes de que sabes de que sabes que todavía todavía no ha habido una entrega de todo lo que es tu voluntad a Dios no ha habido una negación no ha habido en fin un arrepentimiento donde tú no solamente has cambiado tu manera de pensar sino que hay un fruto digno de arrepentimiento acciones que demuestran que algo sobrenatural pasó en ti hemos estado orando para que en este día vendas se caigan vendas de ceguera y algunos que nunca hemos confesado a Jesús hoy podamos confesar decir yo hoy quiero confesar a Jesús como mi Señor y mi Salvador no simplemente como una figura histórica sino como responsable por mi vida eterna hoy hemos estado orando para que el espíritu de honestidad y transparencia sea manifestado en nuestros corazones y podamos ser honestos con nosotros mismos y decir este pecado que me sigue rodeando ya no va a tener dominio en mi porque el espíritu que Dios me ha dado no es espíritu de cobaldía sino es espíritu de poder de amor y dominio propio diga conmigo tengo dominio propio yo voy a odiar voy a aborrecer este pecado porque este pecado no tiene dominio en mi ponte en pies conmigo por favor conmigo y conmigo Gracias.